Música Nos encontramos tú y yo y a conversarnos de tu tiempo Algo raro tenías cuando callabas, cuando reías Escriba sentimental, al fin surgió la tarde aquella Tengo que poco quedó, el viento todo lo llevó La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero Juro tan poco lo sé, como el fulmón quedaba un lucero La luz de un fósforo fue nada más que nuestro ilírio Como una ilusión que se va a perder todo el sol y que no vuelve nada En todo siempre el color es el cristal con que se mira De rosa yo te veía cuando callabas, cuando reías Después con otro cristal cambió el color y ya no queda La vida es toda ilusión y un prisma es el corazón La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero Dudo tampoco lo sé, como el fulmón quedaba un lucero La luz de un fósforo fue nada más que nuestro ilírio Como una ilusión que se va a perder todo el corazón y que la vuelve más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!